¡Hola, buen día! Espero que se encuentren de lo mejor. Antes de iniciar con la temática de hoy, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal. Su apoyo es muy importante. En este video les hablaré acerca de los futbolistas nacidos en países que pertenecen a CONCACAF que han ganado la Champions League. ¡Comenzamos! Jovan Kirovski Este jugador fue el primero nacido en un país perteneciente a CONCACAF en ganar una Champions League. Lo hizo en 1997, cuando el Dortmund derrotó en la final a la Juventus por 3 goles a 1. En uno de mis videos anteriores, hablo sobre la participación de Dortmund en esa edición del torneo. En la descripción les dejo el enlace para que no se lo pierdan. Dwight York Se coronó campeón con el Manchester United en 1999, al vencer al Bayern Múnich por 2 goles a 1. York compartió el liderato de goleo con el ucraniano Shevchenko, con 8 anotaciones cada uno. Rafael Márquez Ganó la Champions en dos ocasiones con el Barcelona. La primera en el 2006, después de vencer al Arsenal por marcador de 2 goles a 1. La segunda orejona la ganó su club en el 2009, cuando derrotó al Manchester United por 2 goles a 0. David Suazo La Pantera, como es conocido este jugador, era miembro del Inter de Milán cuando venció por 2 goles a 0 al Bayern Múnich en el 2010, para conseguir la tercera Champions de este club italiano. Keylor Navas Este portero es, de esta lista, quien más veces ha ganado el torneo. Lo hizo en tres ocasiones consecutivas con el Real Madrid. La primera vez fue en el 2016, cuando vencieron al Atlético de Madrid por 5 goles a 3 en la tanda de penales, después de empatar a un gol. La segunda ocasión fue derrotando a la Juventus por 4 goles a 1 en el 2017. Y la tercera en 2018, cuando le ganaron a Liverpool por 3 goles a 1. Alfonso Davies Con tan solo 19 años de edad, ganó la más reciente final de Champions, en la que Bayern Múnich venció por un gol a 0 al Paris Saint-Germain. Primer título internacional para Davies y sexta orejona para el Bayern. Espero que les haya gustado el video. Les agradecería bastante su apoyo dándole like. Recuerden que pueden dejar en los comentarios algún tema del que les gustaría que hablara. También los invito a suscribirse si no lo han hecho, a activar la campana de notificaciones para no perderse próximos videos, y a compartirlos. Nuestras redes sociales aparecen en la descripción, así como el enlace a la página web Farolillo Team, donde todos los miércoles hacemos colaboraciones. Cuídense mucho. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!